Hola que tal estamos en el cuarto día de grabación de bajos hoy vamos a terminar con los tres últimos temas En esta oportunidad estamos grabando con un bajo Warwick de cinco cuerdas Corvette y apoiando a nuestro instrumento que hemos venido utilizando hemos utilizado también un bajo Fender precisión y también en una canción vamos a utilizar el Music Man por poco ¡Ala! 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 Alterna con la voz, mira, por rato ya... ¡Ala! 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 Nos agrada bastante el sonido de estos bajos y estamos muy contentos con lo que hemos venido al saco vamos a terminar y ya se entregarán de las pruebas a las novedades ¡Saludos! ¡Ala! 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 O sea, tienes espacio como para hacer más juegos tú no te... no te señales el mundo ¡Ala! 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 ¡ Tinder飛 en español ¡Ala! Thack